El paro en diciembre ha descendido en 833 personas. Respecto al mes anterior, una bajada del 7% hasta situar la cifra total en 11.036 personas, de ellos 1.554 son extranjeros. En este mes de diciembre se realizaron 314 contratos menos que hace un año. Las contrataciones sumaron solo 150 de carácter indefinida. El número de contratos temporales se redujo en 60 respecto a noviembre, mientras que los indefinidos crecían en 16. Las afiliaciones a la seguridad social han alcanzado en diciembre las 22.834. Son 341 más que en noviembre. A lo largo del año, sin embargo, las afiliaciones han caído en un total de 109. Para finalizar, hay que reseñar que 2019 ha cerrado con 22 desempleados más que hace un año. Gracias por ver el video.